185 alumnos por computadora habrá bajado a 2 alumnos por computadora. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra política? Primero hay que mostrar la realidad. Pero como les decía hoy, como van a encontrar en el material, no es para que nos asustemos. ¿Por qué no hay que asustarse? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, construir aulas. Construyó 4.000 aulas. Y también el presupuesto construyó, construyó, construyó Saldívar, que como ministro vivió esta experiencia. Nosotros me transferimos, por ejemplo, a las ACES para que repare las aulas. Oye, ese me invita para que tú vayas a la inauguración. Me voy a la inauguración y la directora, muy paqueta, muy bien puesta, ¿no es cierto? Cuando le veo la carpeta, entonces me entrega y yo le digo, la señora directora, los muebles. Sí, ministro, los muebles, el paso. Muy bien. Entregamos dos meses, tres meses después, los muebles. Me voy de vuelta para la entrega, los muebles. Me está esperando la directora con otra carpeta. Y me dice, ministro, los libros. O sea, muy bien. Le mandamos los libros. Y puedo seguir así, contándole cada vez que me voy, siempre hay una constante, que es bueno en un mundo de incertidumbre, tenerla. La carpeta me está esperando. Entonces, eso es, a uno le da tranquilidad, porque hay cosas que no cambian. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, entramos en un plan de reparación de aulas y construcción. Ahí vimos algo que se desarrolló en el proyecto Escuela Viva, que el BIT es responsable a nivel de Latinoamérica, que es la transferencia a las ACES, Transcesiones de Padres, para que ellas reparen la escuela. Ahí nosotros desarrollamos, perfeccionamos el sistema que tenía la Escuela Viva, el BIT, y hoy tenemos todo un sistema para transferir. ¿Y qué es lo que está pasando? El año pasado hemos transferido, no en el año pasado, entre junio del año pasado y junio de este año, hemos transferido 80.000 millones de uranías a las ACES y 60.000 millones de mochos por construcción. ¿Qué significa eso por empresas de licitación? Que hemos triplicado la velocidad en reparación y en poner en condiciones en la aula. ¿Por qué? Porque cuando se le da a la ACES, a la directora, a los docentes, para que reparen la escuela, ellos controlan. Y entonces mejor la calidad y más rápido. Nunca me voy a olvidar una señora, justamente de Paraguay, que yo estaba visitando la escuela y de repente escucho una discusión. Mira allá y me dice la directora, es doña Juana. ¿Qué le pasa a doña Juana? No, no, tranquilo, eres así nomás, ministro. No, pero ¿qué le pasa? Vamos caminando hasta donde doña Juana. Doña Juana era la encargada ese día de la ACES de recibir los camiones con los materiales. Y doña Juana le decía al camionero, nosotros pagábamos por una camionada, camionada del camión lleno de arena. Le falta esto de arena, vaya y tráigame el camión que yo pagué. Y se fue y volvió. Y se controló. Un papá en Vergel Luqueño, que vivía cerca de ahí, le avisan, robaron la escuela. Entonces el señor sale medio picado, calzoncillo, ¿no es cierto? Agarra un palo y sale el hombre a que robó a su escuela, ¿no es cierto? Le encuentra a policía, policía lo ve nervioso, le quiero que lo encuentre. Y al final terminaron con clámonos, porque enseguida se reaccionaron. El caso del limpio, ustedes también saben de que gracias a la comunidad se encontraban, se recuperaban 8 de las 10 computadoras que se habían robado. Hay un empoderamiento. Entonces hay la confianza de que es cierto que hoy tenemos el 28% de las instituciones educativas que cuentan con al menos un computador, de las cuales 61% son urbanas y 18% son rurales. La tasa es de 35 alumnos por computador, 83% en lo urbano y 53% y 58% en lo rural. ¿Qué esto muestra? Muestra lo siguiente. Nosotros tenemos un serio problema de contar con las herramientas básicas o mínimas que es por lo menos un computador en la escuela. Hoy una directora me decía, ministro, comience el modelo uno a uno por los directores. Y es cierto, es inteligente ella. Porque hoy la computadora ella la va a utilizar, ¿no es cierto?, para mandar las planillas, para mandarnos información, para el plan anticomunar, para que podamos tercerar. Es cierto. Entonces, esto muestra que la precariedad principal de nuestro sistema está en el sector rural. Pero súmenle a eso algunas cosas. Por ejemplo, nosotros quisimos instalar en Alto Paraguay una sala de videoconferencia, pero no tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ha hecho nada. O sea, no es simplemente tener la herramienta, es que en las condiciones. Me fui a elaborar unas obras que me vi todo lo hablado en todo Pampo, en medio de la nada. No hay, lo que va a ir con Pampo, no hay ni siquiera señal de ninguna telefonía celular. Entonces, el problema es que por eso el Ministerio ha hecho una alianza con la Secretaría de la Presidencia de la República, porque la Secretaría de la Presidencia de la República está encargada de lo que es el plan maestro. El plan maestro es el que mira la gobernabilidad electrónica, la gobernanza electrónica del Paraguay. Entonces, necesitamos no solamente pensar en la computadora, sino que haya la conectividad, como vamos a hacer. 3% de las instituciones que hoy día tienen internet, 10% urbana o 1% rural. Los hogares ya superan el 16%. El 65% de las computadoras disponibles para uso pedagógico y el 35% disponible para gestión. Un 20% de las computadoras declaradas no funcionan y un 8% de las instituciones cuentan con servicios de soporte técnico gratuito, 14% de soporte técnico particular y 4% de las más. Ahí me viene a la mente el trabajo que está haciendo personal y, por ejemplo, el diario ABC instalando laboratorios con conectividad en todo el país. Me viene lo que está llevando el atentivo, ¿no es cierto?, con esta edubook. Entonces, podríamos seguir citando muchas iniciativas privadas que están apuntando a las dos, ¿me entiendes?, conectividad y la provisión de máquinas. ¿Cuál es un problema que revela esto? Por ejemplo, fíjense que solamente el 8% de las instituciones cuentan con soporte técnico. Solamente el 8%. Acá nuestra compañera de Uruguay nos puede decir para una magnitud principal la importancia del soporte técnico. Si se te cuelga la máquina, el profesor no tiene la obligación de saber cómo solucionar ese problema. Si se te cayó la red o se te cayó el sistema, el profesor va a tener que resolver el problema. ¿Quién resuelve ese problema? Hay una oportunidad. La oportunidad de generar 4.000 puestos de trabajo de chicos jóvenes que puedan hacerle soporte técnico en nuestras escuelas. Pero significa generar 4.000 a 5.000 rubros de por lo menos servicio mínimo para que esos chicos puedan dedicarse a eso. Significa que nosotros tenemos que pensar el soporte técnico en un contexto urbano, periurbano y en un contexto rural. Cuando estuve al norte de Concepción y me trasladaba de una escuela a otra en compañías, yéndonos en una camineta 4x4, me llevaba el irme de una escuela a otra una hora y media, cuando podíamos llegar. Entonces, no es lo mismo dar soporte técnico en el sector rural profundo, en ese paraguay profundo, que darlo en un sector rural. Ahora, nuestros asentamientos están organizados de manera diferente. Nuestros asentamientos, otro problema, el tema de la energía eléctrica. Es otro problema. 2.000 instituciones no tienen energía eléctrica en el paraguay. 2.000. Es decir, no es solamente cargar la computadora. El problema es que esa computadora para que tenga conectividad necesita un servidor. Y ese servidor muchas veces necesita refrigeración. Entonces no es la instalación que acá hay algunas directoras que estiraron de la calle, ¿no es cierto?, el cable y conectaron, ¿cierto?, porque no aguantan. Como me acuerdo de una escuela, justo a Augusta, en San Miguel, que me mostró la escuela hermosa, ¿cierto?, y entonces estaban unos fluorescentes y me llamó la atención, porque tenía el ser complemento de todo, pero qué interesante el trabajo de la comunidad, porque están todavía los fluorescentes. Porque en la escuela se les roba de todo, lo primero que se les roba es los fluorescentes. Entonces, y me dijo, sí, ministro, qué sé yo, y dentro del cubo vamos a tener que aprender. O sea, yo miro mi reloj, eran las 3 y media de la tarde, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque a las 5 tenemos que prender, porque si no después ya no se prende, ¿no es cierto? Por el sistema, ¿no es cierto?, de conexión, y por la no había el sistema realmente trifásico o adecuado, entonces era por turno, el que primero prendía es el desfuncionado, a los otros no les funcionaba. O sea, esas son las cuestiones que hay que, digamos, mirar y resolver. Sigamos, acá les va a aumentar esto. El 37% de la matrícula, sí, de institucional, para el uso diario, es para tareas administrativas. La mitad de los computadores disponibles son compartidas por el personal administrativo, docente y estudiante. Y el 29% solo para alumnos, y el 19% para los administrativos. Si ustedes me pueden preguntar a mí, Ministro, ¿cuál es un sueño que usted tiene? 5.000 instituciones que tengan al menos un computador conectado por lo menos al ratoncito de internet en un huellero. ¿Y por qué me van a decir? Imagínate vos si yo pudiera recibir todos los días la asistencia de mis alumnos. Imagínate vos si le pudiera invitar a los profesores, a los maestros y maestras de la patria, ese tema de andar detrás de sus planillas certificados. Si yo todos los días marcaran su huele, se fuera directo a una central, a ella se registra su asistencia, ya pueden cobrar sin más problemas. Ya me ponen su número de sola, le imprimen ya su certificado de trabajo. ¿Cuánto se ahorraría el maestro, no es cierto, en esos días? Y para venir y sacar un papel, no es cierto, de aquí, o para entregar una planilla. ¡Qué fácil sería! Entonces, ojalá que eso pudiéramos hacerlo. 5.000 instituciones, las más son las que podríamos marcar la diferencia. 48% de las instituciones educativas, alguien ha recibido una capacitación en la cual si algún día va a llegar y ya se prepara. Eso es algo que es loable en nuestros maestros. Solo el 7% de los profesionales para capacitar el uso pedagógico, las TICs, el 10% de las instituciones de enseñanza informática a los alumnos. Todos los directores consideran muy importante el uso de las TICs y un 27% de las instituciones cuentan con un proyecto educativo que incluye el uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los que somos pedagogos le conocemos muy bien, que es César Kohl, que todos saben, el que ha escrito mucho sobre el currículum, sobre evaluación, etc. Él dijo una cosa que me pareció interesante y yo concuerdo. Él dijo esto, no es que los maestros tengan resistencia al cambio o no quieran incorporar la computadora a la aula. No tienen con la computadora, por eso es lo que no la utilizan. Por si la tienen ellos o la tienen sus alumnos. Por si tienen... Por si tienen... Por si tienen... Gracias.